Mi comandante, perdemos impulso Informe, ¿qué tenemos? ¡Hombre, señor! ¿Hable serio, pingüinauta? ¡Póngase las pilas! Señor, tenemos pocos megas, minutos y guachá ¡Nos queda un día de vigencia! Marque el asterisco sin numeral opción 1 y active el combo todo en 1 ¿Otra vez? Pero si aún no se acaba la vigencia ¡Haz una orden! ¡Esperando confirmación! ¡Listo! ¡Estamos! ¡Se activó el nuevo combo con megas, minutos y whatsapp gratis! Y además, no perdimos lo que teníamos ¡Se acumuló todo! ¡Tripulación! ¡Al infinito! ¡Y más! ¡Capitán! ¿Cuál capitán? Pues soy tu comandante ¡Selfie! ¡Selfie! Así es el prepago todo en uno de Movistar Activa un nuevo combo semanal Antes de que termine la vigencia del anterior Y acumula los megas, minutos y whatsapp que tenías ¡No te lo pierdas! ¡Movistar! ¡Elige todo!